Eres tú, solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Soy lo único que quiero Eres tú Eres tú ¿Qué importa el mundo entero? Soy lo único que quiero Eres tú Solo tú Eres tú, solo tú Lo que quiero Eres solo tú No importa nada el mundo entero Eres tú Eres tú Solo tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? ¿Qué importa el mundo entero? Soy lo único que quiero Eres tú ¿Qué importa el mundo entero? ¿Qué importa el mundo entero? Gracias por ver el video.